Y ahí va pa' toda mi raza, y aquí venemos de nuevo mi gente, tu amigo el Chacal de la Sierra Me paseo por donde quiera, cuando le vuelo a la hilacha Con toditos mis amigos, siempre andamos de parranda Con los conjuntos norteños Y la música de banda Me gusta ser muy alegre, mientras pueda hay que gozarla Esta vida es muy cortita, por eso hay que disfrutarla Como dice la canción Nomás la traemos prestada Que me traigan más cerveza, y que retunde la banda Aunque seamos muy alegres, no hay que pasarse la raya Esa es mi filosofía Hay que gozar la calmada De qué sirve tener todo, si nunca disfrutas nada No te amargues la existencia Y recuerda estas palabras Unos corretean la liebre Y otros son los que la alcanzan Me paseo por donde quiera, no me preocupo de nada El dinero es pa' gastarlo, así como uno lo gana Pues total en este mundo No más vamos de pasada Que me traigan más cerveza, y que retunde la banda Aunque seamos muy alegres, no hay que pasarse la raya Esa es mi filosofía Hay que gozar la calmada